Música ¡Vamos a fracasar! La idea puede fracasar, está clarísimo Música Pero yo estuve a punto esta mañana y le dije, Alman, yo me voy a terminar africano Música Cambió mi vida, la va a cambiar y creo que va a cambiar la vida de muchos Música Nos gustaría invitarte a Bogotá Música Que mis canciones se escuchen en todas partes y yo sentirme querida por los demás Música Música Por esa voz que tiene pinta para grande Música Soy Dani Pantera, la futura reina de la champeta Música